A las 9 de la mañana con 7 minutos, la alcaldesa Patricia Picoita ingresaba al Cabildo para presidir su primera sesión como la nueva autoridad municipal. Lo hizo invocando la memoria del exalcalde Jorge Bailón mediante un minuto de silencio. Luego se pasó al desarrollo del orden del día. La primera sorpresa, un cercano a la administración anterior, Pablo Burneo, mocionó al candidato a la vicealcaldía por la nueva mayoría. Para seguir continuando positivamente con la historia de nuestro Cabildo, yo quiero proponer la figura, el nombre de nuestro compañero Daniel Delgado para la vicealcaldía de Loja, como lo hice ya una vez en el pasado. Dicho esto, no hubo otro candidato emocionado por parte de los integrantes del Cabildo. Lo que sí se produjo fue un cruce verbal entre el propuesto y la concejala Ligia Rodríguez. Hoy hemos visto que también ha tenido, y lo digo públicamente, ciertas prebendas la compañera y seguramente por ese su malestar. Cada ladrón juzga según su condición. ¿De qué prebendas me hablan aquí compañeros, compañero Delgado? ¿De qué prebendas? Luego, con la candidatura única, inmediatamente se pasó a la votación. A favor de la moción por mi presentado. Concejal Ingeniero Jaime Cuenca. A favor de la moción del compañero Pablo Burneo. A favor de la moción del compañero Pablo Burneo. A favor de la propuesta del compañero Pablo. En contra. Mi apoyo para el compañero que ha sido emocionado, Daniel Delgado. En blanco, compañera secretaria. Daniel, nuestra confianza. En contra, señora secretaria. Mi voto rotundamente en contra. En contra. Mi voto es a favor. Totalizaron siete votos positivos, cuatro en contra y uno en blanco. La señora alcaldesa hoy en día ha tenido la reverencia de darme el voto como cualquier otro concejal lo ha hecho. Es porque con ella hemos venido trabajando directamente en varios proyectos. En esta sesión también se designó, en este caso por unanimidad, al nuevo secretario general. Se trata del doctor Jerónimo Ruiz, quien empezó a actuar de manera inmediata. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Del 24 de febrero del 2022. Del 24 de febrero del 2022.